Bueno Joaquín, bienvenido a Encuentros con Vino Pues muchas gracias, encantado de estar aquí Hemos creado este espacio para invitar a artistas como tú y hablar un poco de cuál es vuestra inspiración qué es para ti tomarte las cosas con vino y lo primero nos gustaría empezar sabiendo cómo te llamamos, si Joaquín o Paul porque entiendo que... Has empezado llamándome Joaquín te voy a dejar que me llames Joaquín porque ya es que... Es tu nombre No hay idea, es que pregunta después de hacer la... Sí No, me llama todo el mundo Paul, la verdad Al menos mis padres, todo el mundo Mis padres y alguna ex exnovia Y todo el mundo sabe de dónde viene Paul314 pero a lo mejor hay alguien por aquí que no lo sabe nos gustaría que nos contaras un poco la procedencia Pues bueno, Paul es mi nombre de guerra mi nombre artístico que ya hace unos cuantos años estábamos en el Burreal decidiendo que... Bueno, pues un cazatalentos que había por ahí Es que yo me apellido Paul Borinos Entonces, claro Es que Joaquín Paul Borinos... Muy buen apellido, ¿eh? No lo veo yo Y entonces, pues bueno, pues Paul... Cortamos por Paul, no por polvo porque polvo quedaba raro Pues el 314 fue porque mi madre de pequeñito Bueno, yo a mi madre... Yo vivía enfrente del colegio a 30 segundos Entonces, claro, yo soy de siesta Le decía a mamá, a las 314 por favor, llámame que me cruzo al colegio Yo tenía de descanso de una y cuarto a tres y cuarto Entonces comía... Un minuto clavado Claro, y entonces pues me dormía la siesta y le decía a mamá, a las 314 llaman Y siempre pues de... ¡Son las 314! Entonces se me quedó ahí y bueno, buscando el nombre pues estas chorradas que uno hace y que dice... Ha venido bien, ha venido mal Me gusta el nombre Pues no lo sé, pero ya se ha quedado Bueno, sabiendo que eres de aquí de Madrid De Madrid, Madrid Y... Nacido en Chamberí ¿Puro gato? No Casi, casi No, no, porque para ser gato los cuatro abuelos tienen que ser de Madrid y mis abuelos no son de Madrid Y siendo de aquí me encantaría saber sitios favoritos para ti en los que digas me voy a tomar un vino y unas tapas porque el día lo merece Pues te voy a decir uno que se llama Casa Rafa porque... hay... bueno soy de muchas cosas de comer y tal pero bueno ahí es el primero que me ha venido que también me gusta mucho la ensaladilla rusa y para mí ahí está si no la mejor hay muchos sitios en Madrid para tomar ensaladilla rusa increíbles pero ahí está buenísima y también me gustan ahí las ostras y ahí también están muy ricas la verdad un vinito ahí con tus ostritas Y siendo tu tapa favorita las ostras y la ensaladilla rusa ¿con qué vino te encaja más maridarias cada una? O bueno si puedes si quieres puedes elegir otra tapilla siempre he sido de blanco y me gusta mucho el godet el vino el blanco me da como un puntito más no sé me espabila un poquito más y el tinto pues bueno también depende del momento del día pues ahora por la mañana pues me apetece más tinto no sé por la noche o en una cena me gusta más el blanco de tu último disco nos gustaría saber cómo ha sido ese proceso de maceración de cómo lo has elaborado en quién te inspiras para componer si es sabemos que hablan mucho de la nostalgia del amor si es vivencias tuyas o si tiene que ver también con vivencias que le pasa a la gente sueños historias que te gustaría cumplir contanos un poco voy a darle un trayecto para esta pregunta intensa bueno pues en este último tramo sí que estoy no sé si es por bueno porque hemos salido de una situación complicada y sí que me ha venido como un a nivel melódico te voy a hablar luego de las letras sí que me ha venido como un intento de fuerza de de hacer algo un poquito con más empuje y más alegre de lo que a lo mejor en otro tramo de mi vida hubiera hecho además de cara a interpretarlos en el escenario pues son más agradecidos los los que suenan de una manera contundente yo me muevo mucho en el escenario y entonces como que me retroalimento con temas así más enérgicos y luego a nivel letras no sé es que estoy muy agradecido a la vida entonces pues este último tramo me han pasado cosas muy bonitas y vamos a ver otra levanta la otra por eso un momento sí y entonces pues bueno hablo de sensaciones voy mucho al mar para mí el mar es hiper importante en mi vida a pesar de ser de Madrid y voy y paso mucho tiempo enfrente del Atlántico estas últimas canciones las he compuesto ahí entonces todo eso ese batiburrillo que te decía de que quería pues impregnar energía a mis temas con el mar delante hablo mucho del mar pues la última que saqué lo bueno de lo malo habla de bueno pues sitios a los que voy habla de un acantilado de saltar de juega metafóricamente con lanzarse al vacío con la persona que quieres y bueno alguien que te acompañe es importante ¿no? en esos saltos que a veces nos proponemos y en la vía en general exacto también es importante hacerlo solo porque pero bueno siempre por lo menos a mi manera de sentir la vida tener un acompañante de viaje buena compañía es muy muy importante y otro tema que hemos sacado hace poco que se me había olvidado con los zapatos llenos de barro pues también lo que tú decías sí que son esto sí que son vivencias puras ¿no? me junté con con Diego Cantero el Sundambulista y hablábamos de nuestros comienzos de de cómo lo felices que éramos empezando tocando en galitos chunguísimos que por ahí también tocamos en galitos chunguísimos pero esto no lo digo en plan de espectro porque los galitos chunguísimos son mágicos y le debo muchísimo a esos a esos bares y sigo debiendo porque sigo tocando en ellos con mayor aforo o menor pero pero al final yo vivo prácticamente de las salas de las giras de conciertos y tal como decía Antonio Vega hay caminos infinitos en la vida y en la música hay muchas maneras de vivir de poder desarrollar tu proyecto hay un mundo de posibilidades tan grande en la música y supongo que en otros ámbitos que desconozco entonces pues hablábamos de eso ¿no? de lo bien que lo pasamos y como que cuando empezabas ya te sacabas un sueldecito digno y era muy divertido tocar y casi tenías menos presiones pero pero bueno yo soy muy feliz con lo que hago con lo que tengo y ojalá me quedara como estoy la verdad bueno has compuesto muchas canciones para muchas series por ejemplo Hombres de Paco Sky Rojo La Casa de Papel como momento cinéfilo ¿tienes algún ritual de me preparo mi copita de vino mis tapitas para sentarte a ver una buena película o una buena serie? a ver te voy a ser sincero solo cuando va a sonar mi música en una serie porque me pongo de los nervios entonces sí que me tomo un vinito llamo a algún amigo nos vamos por ejemplo cuando empezaban los Hombres de Paco que fíjate pues yo lo veía nos quedábamos en un bar ahí en Malasaña para ver la primera vez que salió bipolar en la tele y en el que sonó bipolar pero sería un boom para ti sí, sí, sí la verdad es que sí no sabía tampoco uno no sabe cuando hace algo donde va a llegar o qué significa pero bueno sí que la emoción está ahí y es como decir bueno hemos dado un pasito hemos hecho algo va a sonar para más gente que no en el bus real donde empezaba o en el Libertad que venían pues tres personas a verme y voy a sonar para más gente y bueno y entonces ahí sí que pues ya te digo sí que me tomaba unos vinos con amigos y tal la tele que había por aquí entonces en el bar y eso sí lo hacíamos cuando yo que sé la Casa de Papel cuando sonó pues sí me puse ahí con un vinito y con un par de colegas ese momento ese momento de ilusiones como vamos a brindar por esto es bonito es bonito que siga pasando y que quieras pues bueno pues eso celebrar ¿no? aunque has hecho muchísimas colaboraciones con muchos artistas ¿cuál dirías que te encantaría tomar un vino hablar de la vida o hablar de cómo compone o ¿a quién elegirías para pasar un ratito? pues dos pero llego tarde a los dos pues David Bowie me gusta mucho no sé el otro día vi el documental este que están emitiendo y siempre me ha gustado mucho pero ya me gustó mucho más y Antonio Vega me hubiera gustado mucho hablar con él le di la mano una vez yo empecé a tocar la guitarra casi del todo por Antonio Vega ¿cómo es Paul en casa cuando te pone tu tocadiscos y tu música escuchas tu propia música ¿te gusta otro estilo que no tiene nada que ver con lo que compones? escucho pues de todo de todo lo que tiene que ver con el pop rock la verdad pues como te decía antes es Radiohead escucho mucha música de fuera yo que sé Phoenix siempre que me preguntan esto me quedo pilladísimo es horroroso porque escucho muchísima música y siempre digo los dos mismos grupos no sé qué me pasa los tengo ahí taladrados me gusta por ejemplo Beach Fossil no sé si lo conoces pues bueno es un grupo de Nueva York que hacen ahí como música no voy a decir surferilla pero bueno me gusta mucho si conoces a Suez pues a Suez escuché mucho a Bowie evidentemente los Beatles Lennon me apasiona lo que pasa es que ahora no escucho escucho otras cosas pero estoy un poco pillado dentro de toda tu discografía no sé si has vivido en algún momento algún sitio que te haya inspirado alguna ciudad o no tanto como me hubiera gustado pero sí he pasado temporadas fuera y bueno estuve en Bali una época me gusta surfear y me fui para allá y bueno sí hice cosas compuse y desde luego que es lo que hablábamos ¿no? que pues al final si los estímulos son distintos las personas son distintas conoces gente increíble y bueno ahora no lo recuerdo con exactitud pero sé que algo compuse porque tenía una guitarra y me compré ahí de hecho una guitarra que estuve ahí horas por ahí basaba todo en moto y Dios mío dije ¿en qué hora me la he comprado? iba con la guitarra dándome en la cabeza dos horas y dije madre de vera la traje para España pero bueno sí que sé que hice algo sé que hice algo ahora no me acuerdo qué pero sé que estuve tocando y compuse y ya te digo es una maravillosa experiencia siempre bueno viajar evidentemente y si encima te dedicas a cosas de estas pues claro recibes y estás todo el rato absorbiendo y a lo mejor en el momento no te sale nada pero luego llegas a casa y seguramente algo tenga que ver aunque no lo sepa sí tu canción Agosto cuéntanos un poco de ella Agosto habla de de esos veranos de cuando eras pues no sé pues pequeño no sé adolescente puberto llámalo X que no los días eran interminables te ibas a la playa y a lo mejor no llegabas a casa hasta por la mañana y no aparecía yo que sé o te guiabas y ya salías del tirón o no sé no sé de 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 ese planteamiento de vida que que vivías el presente más absolutamente ¿no? y no tenías que pensar en nada más que en dejarte llevar y y habla de eso que cuando eres joven no te das cuenta de las cosas pero es que no te hace falta darte cuenta ¿sabes? y esa canción dirías que te la tomarías con un vino tinto con blanco con blanco sí esa marida mejor con blanco esa canción el verano me recuerda al blanco dirías que por ejemplo con los diferentes tipos de vino que tenemos vino tinto blanco rosado te sirven un poco de inspiración a la hora de componer o a la hora de sumergirte en nuevos horizontes de a lo mejor con este vino rosado se me ocurre otra vía musical bueno yo creo que sí al final cada caldo tiene su magia ¿no? a la hora de tomarte un vino tinto blanco lo que sea a día de hoy ¿qué te gustaría? ¿te pega más con amigos con familia en pareja depende de la situación del momento yo creo que a ver un vino hoy en día que vivimos tan rápido y vamos a toda velocidad y vivimos en la sociedad de lo inmediato de la inmediatez y que pase el siguiente y boom creo que un vino es bueno siempre con tu amigo solo con tu novia con tu mujer o sea porque es como un momento de te voy a escuchar y me vas a escuchar y vamos a solucionar el mundo y vamos a hacer kong que es este es como cuando vas a meditar el este el cuenco este que se me ha olvidado el nombre kong tibetano el kong ahí se para todo vamos a hablar vamos a mirarnos vamos a concentrarnos en el aquí y el ahora sin móviles sin nada yo creo que es bueno con quien sea es como me siento contigo vamos a hablar apoyas la copa y ahí empieza entonces dirías que eso es un poco para ti tomarte la vida con vino tomarte las cosas con vino sí tomarse las cosas con vino la verdad que me gusta mucho el este como filosofía de vida es claro o sea es al final el vivir el aquí y el ahora y no estar aquí con todos estos estímulos así que tenemos artificiales constantemente creo que es necesario dedicar tiempo a uno mismo por supuesto a la gente a la que quieres a la gente a la que aprecias con un vino es una especie de meditación que es muy necesario bueno sabemos que tocas la guitarra a la perfección bueno bueno gracias Laura pero a la perfección no pero muchas gracias me gusta mucho tocar la guitarra y es mi instrumento y la verdad he aprendido solo y bueno pero lo de la perfección como te digan los músicos que llevan la banda vamos no y algún instrumento que te encantaría decir si naciera mañana me fliparía tocar el piano mi abuela era pianista y yo tenía un piano en casa pero es que la vida es así de extraña desde pequeño un piano en casa y guitarra llego a tener una guitarra y soy pianista hay un momento de tu vida que dijeras me encantaría brindar tomarme un vino por este momento que fue hombre yo creo que sí cuando saqué mi primer disco aquel momento viendo bipolar en un bar saliendo yo en la tele rezando porque no como se fuera a la publicidad la primera vez que hice un lleno mi primer concierto como fue el 314 todos los domingos cuando voy a cenar a comer con mis padres en la paella ese es mi momento y dentro de la cotidianidad del día a día y del momento presente para ti que es brindar es que brindo por esto porque hoy me lo merezco bueno al final es que cada día es distinto y cada día es una vida es que hoy y además hoy en día cada día hay que vivirlo intensamente y aprovecharlo y disfrutarlo porque como la vida nos ha enseñado vete tú a saber entonces yo creo que todos los días tiene que ser una celebración para si tienes novia pues cinco minutos con tu novia o tu mujer o tu hijo dar gracias sentarte con él mirarle a los ojos besar mucho abrazarte mucho decir que quieres a la gente que amas con un vino pues mejor claro que sí mucho mejor y tienes alguna botella de vino en especial en tu casa guardado para un momento pues concretísimo pues mira mi padre tenía una de mi abuelo que era el copón no me acuerdo el nombre pero era como el vino el vinazo de estos pues no sé y el pobre pues no para cuando no sé que la vamos a dejar ahí para cuando tal no perdona no está es que me la dio mi padre y tal el día que llegó que no me acuerdo ni por qué el vino estaba añejísimo estropeadísimo así que ni para cocinar vamos no 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 así que otra vez volvemos hay que aprovechar el momento y no dejes para mañana porque como no sabes y eso eso parece una tontería porque al final es una anécdota y bueno pero me ha enseñado eso eso lo tengo aquí flotando por la mente para decir porque yo soy muy de no es tú para no 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 vamos ahora vamos ahora que mañana no se sabe de toda tu discografía cuál dirías que es la canción que a día de hoy más te representa pues hay una que me gusta especialmente y además no es nada conocida quiero decir bueno pues la gente que me sigue sí la conoce pero no los que se saben jóvenes eternamente y polar y lo que no es pues pues los que no han investigado mucho pues seguramente no se la sepan que es de el último disco publicado que se llama Conexiones Artificial y que se llama El fin de los seres elegantes esa canción para mí dice mucho tiene un mensaje pues bueno creo que claro y contundente de la sociedad en la que actualmente vivimos y luego tiene un estribillo que es muy poderoso que es aunque ya no pueda más no me moveré de aquí no van a poder conmigo y creo que está mal que lo diga desde el otro día me escribió una chica por Instagram y me dijo Dios mío no conocía esta canción y qué buena es gracias y esto no lo digo para echarme flores porque pero bueno pero hace ilusión me hizo mucha ilusión porque no es de las típicas y me gusta que haya gente pues que va un poco más allá para eso sirven los directos porque esta chica vino a vernos en directo y bueno se quedó con la copla nunca mejor dicho y esa es la canción que hombre no de las de la que más orgulloso estoy pero sí que me mueve mucho por dentro cuando la canto veo que la gente la gente responde la va cantando y esa canción pues muy especial me gusta mucho sí ¿con qué vino la maridad Arias? pues con un blanco un blanco fresquito de hecho la subo maridad cuando subo al escenario por cierto que no lo tomadlo con vino siempre tengo una copita de vino blanco en el escenario siempre o sea te acompaña tu vida es un poquito factor psicológico un poquito bueno siempre la tengo ahí no me la veo del todo voy dando traguitos voy mirándola algo así y digo bueno está sed y me gusta tenerla en el escenario y bueno pues esa es un pequeño ritual que tengo la verdad subirme al escenario con una copa de vino verdad ¿crees que se conoce más a la gente cuando se comparte un vino con ellos? creo que se desconoce mucho y de otra manera más bueno yo creo que también yo siempre siempre decía decía en una chorra que decía cuando yo es que no me fío de la gente que no bebe vino pero bueno eso son tonterías del pasado yo creo que se desconoce mucho porque la gente se relaja entonces cuando uno se relaja te abres más ya ves si empiezas a darle al pico para bien y para mal así que sí se desconoce más y bueno para terminar nos gustaría saber ahora mismo por qué te gustaría brindar ahora mismo efectivamente es que soy muy feliz porque todo siga igual y quedarme como estoy y que la gente que tengo alrededor pues sigan también y por mis abuelos la verdad me hubiera gustado antes de haber respondido bueno me has preguntado con qué es músico pero bueno me hubiera gustado porque conocí poquito a mis abuelos y me han hablado muy bien de ellos entonces me hubiera gustado brindar con ellos y tomarme algo con ellos porque no no tuve la ocasión de pasar tiempo con ellos entonces me hubiera encantado la verdad porque este personaje que soy tiene que venir de algún sitio oye pues brindemos por tus abuelos muchas gracias bueno pues esto es la canción que te he hablado antes que es el fin de los seres elegantes que sea cuanto antes me temo que este será el fin de los seres elegantes sé que tarda en darme cuenta no siempre es clara la verdad cuando se tiene tan cerca y sube la marea cuando menos te lo esperas da igual lo que te pongas siempre queda lo que seas aunque ya no pueda más no me moveré aquí no van a poder conmigo aunque ya no pueda más no me moveré aquí todo es mejor con vino que bonita